Esto se llama Criollo Soy Vámonos para el Guadalajar Vámonos, ven a bailar La vida, el tiempo en el moneda Ya la fiesta va a empezar Criollo soy, soy tu agilón Vivo bien y soberano Hay penas que me las contó Y los amores que me van hasta yo La piel la tengo por mirar Los ojos entran en la piel Se cariño a la vida Nace mi tierra y su cantor Vámonos para el Guadalajar Vámonos, ven a bailar La vida, el tiempo en el moneda Ya la fiesta va a empezar Vivo yo soy, soy guajinón Tengo en el monte un santuario No necesito riqueza Tengo la música y canto La guerra, la vida, el amor Y una casita en el monte con el sabor del taparco. Vámonos para el Guadalajara, vámonos a peinar a bailar, la guía de Guajirón Morena, la fiesta va a empezar. Yo, yo soy, soy Guajirón, y volví en el soberano, ámbio de mis amigos, y el alma de sol cayó, tengo mi negra encendida, de fuego que yo le apago, nunca me viego de la noche, y me despierta cantando. Guajirón de Guajirón Morena, vestiza de negro y blanco, con el color de aceituna, con el sabor del taparco. Vámonos para el Guadalajara, Vámonos para el Guadalajara, Vámonos para el Guadalajara, Vámonos para el Guadalajara, Guajirón Morena, Guajirón Morena, que la fiesta va a empezar. Vámonos para el Guadalajara, Vámonos para el Guadalajara, Vámonos para el Guadalajara, Guajirón Morena,